Hola, soy Deus. Vamos a empezar el año con ¿Quién más? Con el director que creo que más vídeos le hemos hecho en todo lo que va de esto. Vamos a hablar de Akira Kurosawa. La relación entre Toho y Akira Kurosawa para los años 60's es quizás una de las relaciones más tóxicas que uno puede encontrar dentro de la historia del cine. Ya hemos repasado con anterioridad de cómo el estudio buscaba siempre deshacerse del director japonés por sus constantes caprichos de producción y calma a la hora de filmar, que le costaba mucho dinero al estudio. Y también de cómo el propio Kurosawa, a pesar de haber obtenido una libertad creativa total para no involucrarse con el estudio en cuestiones monetarias, pues era bastante receptivo a la taquilla y cuando ésta fallaba, innegablemente terminaba volviendo a proyectos de índole populista. Ese fue el caso con Yojimbo, la cual se volvería hasta este punto la película más taquillera de Kurosawa y del estudio, desbancando a la fortaleza escondida. Lo cual fue algo que tomaron en cuenta para cuando Toho, en 1962, estaba preparando la celebración de su 30 aniversario. En medio de las celebraciones que serían el desarrollar lo que hoy se conoce como Los Cinco Grandes de Toho. Películas de un alto presupuesto de parte de sus voces más conocidas. Está King Kong contra Godzilla de Ishiro Honda, Kushingura de Hiroshi Inagaki, que adaptaba el relato de los 47 Ronin, Diario de un Trotamundos de Mikio Naruse, una adaptación de una de las novelas más famosas del país de Fumiko Hayashi, y Nacido Empacado de Yasuki Chiba. Para este punto, Kurosawa se encontraba adaptando la novela de Shuguro Yamamoto, Días de Paz, pero el estudio se acercó y le ofreció una cantidad notoria con tal de que filmase una secuela de Yojimbo. Quizás fuese porque el propio Kurosawa se encontraba muy dentro de la producción de Días de Paz en el guión, pero este accedería finalmente y lejos de ser un material nuevo con Ryuso Kikushima, el mismo guionista de Yojimbo, lo que realmente sería trasladar al Ronin Pulgoso en una adaptación, pues, medio libre de la novela, porque no está indicado, pero sí, es un poquito fiel. Muchos se suelen mencionar de que Sanjuro es una película menor a Yojimbo, y pues sí, lo es, Yojimbo es Yojimbo, no es como si dijeras que Blancanieves es superior a Dumbo, pues obviamente no, hay muchos elementos que innovaron. Pero esto no es limitante de ser una gran película, lo cual es una pena al pasar constantemente desapercibida dentro de los ojos que encuentran una primera entrega totalmente radical y rebelde y dejan de lado una película bajo la justificación de que repite los mismos tropos y argumento de Yojimbo. Lejos de ver esto como una falla dentro de la propia película, me parece que aquí Kurosawa estaba planteando lo que bien pudo ser el semillero de una franquicia para Toho de parte del Ronin Pulgoso y quien repite ciertos guiños y actuares porque precisamente es parte del detalle y la gracia de ver a un protagonista como Sanjuro, uno que se vuelve adherido a una trama mucho más compleja de la que apenas sí quiere formar parte y que se regocija de ver las fallas sistémicas de las viejas costumbres. Dicho, literal, entra a la película nada más porque estaba pasando por ahí y escucha un argumento. Aunque la diferencia presente en Sanjuro a Yojimbo prevalece en dos cosas. La primera es que tratándose de una película que reverencia las costumbres y los poderes de reino y pirámides de poder, que es algo adverso al anterior en donde era un espacio corrompido por dos grupos criminales, Sanjuro es más bien una especie de precuela, lo cual se hace presente no tanto en la forma de actuar del espadachín, quien sigue siendo más diestro tanto con la espada como con la cabeza, sino más bien en un devenir revelatorio que va sintiendo sobre su conducta, destacando que la belleza de la violencia de la que forma parte, pues no es precisamente la forma adecuada de resolver las cosas. Esto gracias a las interacciones que tiene frente a una muy graciosa demisa en peligro, la cual constantemente se encuentra indicando la salvajía de un caballero en potencia, que para nuestro beneficio enojos y actuar de Toshiro Mifune es algo que le incomoda. El sentirse alabado no precisamente por sus acciones, sino por lo que es dentro de sí mismo. Un hombre bastante noble. La otra es que Sanjuro es una película más entregada a la comedia, algo que Kurosawa filma bastante bien y atinadamente porque sabe dejar espacios al absurdo, como un secuestrado que constantemente ayuda y regresa a su lugar de captura, y sobre todo con un grupo de nueve idiotas que a pesar de las intenciones de Sanjuro, constantemente hacen un revés de sus planes, y éste tiene que pensar rápidamente para solventar su pellejo y el de éstos. En absolutamente una gran maestría de lograr sostener las sonrisas dentro de la audiencia, seguido de una incertidumbre y una tensión que permanece fresca hasta el día de hoy. Pero sobre todo, Kurosawa filma a Sanjuro con una habilidad mucho más apacible. La mayoría del tiempo lo que vemos son estrategias para lograr rescatar al tío de uno de los involucrados, y constantemente hace que estas discusiones pasen en primer plano, dejando siempre de lado a Sanjuro, quien solo se detiene a escuchar tanta babosada para dar su juicio. Pero no deja de lado los segmentos de acción, y aunque son muy pocos a comparación de la anterior película, son coreografiados con una gracia que ya no existe en el cine de acción moderno, con Sanjuro tajando a sus enemigos en un aspecto de widescreen, en una danza natural, y de la cual la cámara registra todo, sin cortes. Esta es una película que iba en un camino lento sobre el tratamiento de la violencia dentro del cine de samuráis, considerando que ese mismo año se estrenarían otras obras cumbres como Harakiri o las entregas de Satoichi. Pero de manera muy curiosa, Kurosawa entregaría en una sola secuencia un recurso que pragmaría de forma silenciosa el cómo representar este fenómeno de la violencia en la pantalla grande. Porque estamos frente a una de las primeras escenas gore de la historia del cine, en donde la sangre explota en una ráfaga violenta y estilizada, algo que otros emularían, y que incluso tendrían más repercusiones a través del anime y el manga. Pues el desplazador. Quizás fuera por la recepción de la anterior película, pero Sanjuro, a pesar de su constante olvido moderno, en 1962 incluso superaba en taquilla su primera parte, obteniendo 450 millones de yenes, 100 millones más que Yojimbo. Y el fenómeno de Sanjuro tiene una cabida mucho más compleja en cuanto al tema de relaciones fílmicas internacionales, porque de forma bastante inusual tendría una apertura en mercados norteamericanos con la diferencia de apenas unos meses. Algo, pues, alejado completamente de las condiciones de exilio y de oportunidades ínfimas que películas de voces extranjeras llegaron a tener y que incluso tienen en nuestros tiempos. Por desgracia, las aspiraciones de Japón de tener a un nuevo protagonista de filmes a través de Sanjuro no sería algo que pasaría. Kurosawa y Toshiro Mifune no volverían al género Chambara juntos si el director, a decepción de Barba Roja, la última colaboración entre los dos, pues tardaría 18 años en volver a dirigir algo dentro de este género. Por lo que estamos frente a una de esas cosas que, pues, no pasaron, que te dejan pensando en el hubiera, aunque claro, con esta decisión, pues una carrera de parte de Kurosawa tan maravillosa no hubiese tenido forma, porque para el año siguiente lo que ofrecería sería uno de los pocos filmes de suspenso dentro de su gran filmografía. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Ya con este video y con este año ya cumplo cuatro años haciendo cápsulas de recomendaciones, lo cual me reconforta mucho porque, pues, han sido domingos o por lo menos una vez a la semana de entregar una película que me parece grandiosa o que le tengo mucho cariño. Bueno, quizás para la gente que nos esté descubriendo por esta ocasión, pues, hablo generalmente de películas que terminan en el número dos, entonces todo este año vamos a ver cosas como El Padrino, como Sanyuro, como La Cosa, como E.T., como Blade Runner, o sea, muchas de estas películas que siempre son en el dos. Y, pues, si quieren checar también lo demás, hay un bagaje enorme de recomendaciones y en donde se me ve a veces la barba más largo, o el pelo más largo, o a veces me trababa más, creo que ahorita no me trabo tanto, pero bueno, nos vemos.